Hace poco más de un mes, el pasado 10 de julio, se produjo la trágica muerte de los Peñi Huachafes, en el cual Mapo, Luis Marileo Patricio González, a manos de un ex capitán de caribinero de apellido Gallegos, quien por lo demás entiende que tendría un pasado represivo en el contexto de la dictadura, sin perjuicio de aquello de un civil latifundista en el territorio, y que no habría sido la persona que habría disparado y dado la muerte de Luis Marileo Patricio González. Lo extraño, por decirlo menos, o lo reprochable, por decirlo menos, es que desde el 10 de junio, ni el 11, ni hasta hoy día, ha habido la intervención de la jurisdicción, de la judicatura, lo que uno espera normalmente en un estado de democracia social de derechos que ocurra, que sean los jueces que intervengan. Se nos informó con la prensa que Gallego habría actuado por legítima defensa, razón por la cual no fue formalizado y más aún se le brindó protección policial. Nos hemos entrevistado en el fiscal titular de la causa, Héctor Leibond, en dos ocasiones, durante la semana recién pasada, quien nos entregó copia de la carpeta investigativa, que en el fondo lo único que hay es el parte policial. La policía no ha entregado ningún antecedente, como lo sería lo más relevante, los protocolos de autopsia, acta de levantamiento del cadáver, informe pericial del sitio del suceso. No tenemos acceso a nada de eso. Lo único que tenemos acceso es a la carpeta investigativa, una exigua carpeta de SIDA, que consta de declaraciones tanto del principal imputado, que es Gallego, como así de dos testigos, y desde luego lo primero que se puede advertir sendas y severas contradicciones es un relato que hace implausible entonces la tesis del homicidio que sustentamos nosotros como abogados de la Defensoría Popular en representación de la comunidad de los peñes fallecidos. Nos hemos entrevistado el día de hoy con el presidente de la Excelentísima Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmets, quien se comprometió a pedir informe entonces en consecuencia al juez de garantía de Apuren a propósito de su inactividad a partir del 10 de junio. Esperamos que eso tenga buenos resultados y el juez de garantía por entonces nos puede explicar qué es lo que ocurrió al final del día, por qué no intervino la jurisdicción en un trágico hecho con resultado de dos muertos. Nosotros tuvimos noticias el mismo día, 10 de junio, posteriormente en la tarde a través de la prensa de los hechos que habían sucedido en los sauces. ¿Qué nos pareció rato en ese minuto? Que al día posterior supimos que el fiscal llamó por teléfono al juez de garantía y finalmente entre ellos dijeron que aquí había una legítima defensa privilegiada, usando como portavoz una voz política, en ese caso el intendente de la novena región. Nos pareció muy raro porque lo normal es que la persona que es, entre comillas, se le aplica la causal de justificación de la legítima defensa, tiene que pasar por la autoridad judicial, finalmente la autoridad judicial decide o no con lo antecedente que le presenta el fiscal. Esto no ocurrió así. Esto no ocurrió así y finalmente lo que se decía es que las dos personas que habían sido muertas, en este caso Luis Marileo y Patricio González, están en el camino público. Lo que nos parecía doblemente rato. El camino público no es una propiedad privada. Y nos hace eco también la dinámica de los hechos que se han vertido. Es decir, aquí no fue solamente la persona que se le aplicó que es víctima, el señor Gallego, este policía, este capitán. No solamente esta persona, sino que aquí está involucrado un capatá y un hermano de él. Es decir, ya no es una persona y ya no es solamente un arma, son tres armas. Ya no es solamente un sitio del suceso, es decir, dentro del fondo de los sauces, es afuera del fondo de los sauces. Incluso ellos dan a conocer en los relatos que padecen la carpeta investigativa que yo he sido una persecución. Las persecuciones nunca son atendidas a las legítimas defensas. Aquí incluso no es legítima defensa propiamente tal, es legítima defensa privilegiada. Es decir, son más antecedentes. Nos parece grave, grave porque finalmente las personas que conocen la interrelación y las dinámicas que hay en los campos, ¿qué pasaría si otro mapuche pasa por afuera el fundo de los sauces, el señor Gallego lo puede matar de nuevo? No nos parece mal. Aquí hay un error de procedimiento. Creemos que la fiscalía llegue a fondo. Sabemos que una de las víctimas, es decir, y lo voy a decir derechamente, Luis Marileo, tiene perforaciones en su cuerpo de dos armas distintas. Ya eso no es legítima defensa. Queremos que pague nuestra querida por homicidio calificado en contra del señor Gallego y vamos a llevar a los peritos de más alta alcurnia de la República para que esto se esclarezca. Sabemos que nos fueron muy claros los procedimientos iniciales. Incluso no hay levantamiento de cuerpo, que esto es lo clave. El levantamiento de cuerpo es quien se hace cargo de la persona que levantó el cuerpo, en este caso Luis Marileo y Patricio. Nos parece que esto no puede volver a pasar y ha pasado ya mucho rato. Desde que murió Alex Lemun, hasta este minuto, todo lo bastante del sistema nos sentimos un poco culpables. Nunca hemos logrado que haya una justicia verdadera y plena para la gente que vive allá, en la zona, entre comillas, que dicen del conflicto. Y nosotros queremos que este caso sea emblemático para que no vuelva a ocurrir. Nosotros interpusimos la querella hace aproximadamente 10 días, dos semanas, ante el juzgado de garantía de Apuren, que es el juzgado competente, y lo increíble fue que la primera resolución fue no pronunciándose respecto a la querella, señaló una causal de implicancia porque tenía un grado de amistad con el querellado. Por supuesto que eso primitivamente hace sospechar entonces la imparcialidad de la jurisdicción, porque en el fondo, en buen chilón hablando, lo que dijo el juez que era amigo del imputado, razón por la cual no podía pronunciarse. Pero sí se pudo pronunciar el 10 de junio, cuando me imagino que el fiscal tomó contacto con él al menos telefónicamente y se dieron las primeras instrucciones. Entonces ese es un tema que también esperamos que se pueda dilucidar a partir del informe que está requiriendo el presidente de la Xenatísima Corte Supremo y en lo sucesivo a lo que se desarrolla como investigación. Pero desde luego está en el registro, está en la carpeta judicial que el juez declaró estar implicado y no poder pronunciarse al respecto por tener un grado de amistad con el querellado. Bueno, mi nombre es Florencio Humberto Marileo Cariqueo Soy, bueno, hermano de uno de los peñis caídos el día 10 de julio o sea, perdón, el día 10 de junio del año 2017. Bueno, quisiera relatarnos al menos la importancia de mi hermano, la importancia de su lucha y quisiera partir primero señalando en el contexto en que se da esta situación creo que está más que está de más decir que las comunidades y en general el pueblo mapuche históricamente ha llegado a un proceso de recuperación y es sumamente legítimo defender nuestra historia, defender el pensamiento, el quimún, toda la lucha y el legado que dejaron nuestros antepasados y en ese contexto nosotros siempre hemos planteado una demanda territorial en conjunto las comunidades y especialmente también la comunidad de Cacija José Iñón que nosotros defendemos el territorio de todos los latifundistas colonos que están dentro del territorio que están explotando que están destruyendo la fauna el medio ambiente la naturaleza y bajo ese contexto para nosotros históricamente siempre ha sido un derecho defender nuestra tierra creo que todo esto hecho todas estas situaciones todos estos actos violentistas que han ocurrido dentro de la Lucanía el único responsable aquí del Estado porque todos estos años ya que el pueblo Mapuche ha demandado su territorio ha hecho sus controles territoriales de forma pacífica ha demarcado su territorio ha mostrado los títulos de Mercedes ha mostrado huellas como decía el lonco que existen cementerios Mapuche había marcaciones de los caciques antiguamente pero el Estado simplemente dice que la única solución que plantea es militarizar la zona o sea recorrer la zona de Mayeco es encontrarse con puros policías militarizados especializados en materia de procedimientos interiores de las comunidades entonces y eso también implica vulneración de varias garantías fundamentales el derecho a los niños el derecho también de la gente a vivir de forma tranquila de forma digna y la aplicación también de forma igualitaria general entonces yo creo que en pocas palabras hay que decir que nosotros en términos general el pueblo Mapuche está viviendo hoy en día en una dictadura continuada del gobierno de Pinochet una dictadura que para el Mapuche no se ha acabado si bien es cierto se dice que estamos en democracia pero para el Mapuche no para el Mapuche lo que hay es una violencia institucionalizada se ha planteado de parte del gobierno solamente una solución de carácter jurídico o sea aplicar la ley penal al Mapuche tenerlo procesado si es posible dos años aunque sea finalmente inocente para el Estado eso es la solución pero para nosotros nosotros como Mapuche y en términos general el pueblo Mapuche se ha manifestado firme nosotros estamos claros tenemos claros cuáles son nuestras posturas nuestra convicción y obviamente que la historia pesa más no hay no hay fundamento no hay situaciones que puedan derribar todo lo que el pueblo Mapuche ha resistido todo esto hacia más de 500 años entonces yo creo que eso es lo fundamental y esta generación al menos se está preocupando de mantener todo ese legado toda esa historia y así va a ser siempre que sea no hay toda esa historia todo eso lo que sea